Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Quiero que me bailes tú, ya estoy en no Yo sé que tú eres bien puta y yo soy un front-up La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas Pero el front-up blue, las botellas de blue El pato de Cali Blue, me llego por JetBlue La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Tu novio me quiere matar, pero yo voy a chingarte Tengo panas que llamo y se montan, porque yo no soy gante Vamos pa'l motel, pon el teléfono en modo avionante En el cuarto 6-8 hacemos la 6-9 y de camino mamame el bicho el volante Hacemos algo interesante, podemos prender Tu no sabes que yo soy cantante, que vamos a hacer La noche me herita pa' comerte completita No te hagas que yo tengo lo que tú necesitas Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Ese culo me tiene ciego, ese totito yo lo quiero Cuando apagas la luz, quiero que me bailes tú Yo siempre ando con los oídos fresh, dímelo Jay, on top of the world music Ay, 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 ay